Esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cumplió una de sus promesas de campaña y firmó la iniciativa para derogar a la reforma educativa. ¿Cuáles son las diferencias entre la nueva reforma y la del expresidente Enrique Peña Nieto? Aquí te lo explicamos. La nueva iniciativa de AMLO por primera vez, en el texto del artículo tercero constitucional aparece el concepto de las niñas, niños y jóvenes, a quienes se les confiere el interés supremo de la educación que imparte el Estado. A los principios tradicionales de la educación gratuita, laica y obligatoria se agregan los principios de ser universal, con equidad y excelencia. Puedes leer, INE gastó mucho en evaluación y no sirvió de nada, investigador de UNAM se consagra el principio de obligatoriedad de la educación superior, se reconoce por primera ocasión al magisterio como agente primordial de la transformación social, se consagra el derecho de los maestros para acceder a un sistema permanente de actualización y formación continua. Asimismo, la revaloración social de los maestros a través de un nuevo servicio de carrera profesional del magisterio, la reforma consagra la atención prioritaria al fortalecimiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior que brindan formación. Docente para actualizar sus métodos de enseñanza y mejorar la calidad de la educación, se establece la obligatoriedad de incluir en los planes de estudio la promoción de los valores, el civismo, la historia, la cultura, entre otros. Con ello, se asentarán las bases de una formación integral, el principio de equidad que se establece permitirá aplicar una política educativa incluyente adecuada a la diversidad cultural y étnica, y a fin de combatir las desigualdades sociales, de género y regionales, en escuelas de educación básica en zonas vulnerables implementará acciones de carácter alimentario y respaldará a los estudiantes en condiciones de desventaja. El Estado asume la responsabilidad de implementar políticas como es el caso del Sistema de Becas Benito Juárez para evitar la deserción y fomentar la permanencia. Se introduce la visión para promover la formulación de contenidos y políticas diferenciadas de carácter regional. Así fue la conferencia de AMLO donde firmó la iniciativa que deroga a la reforma educativa se cancela el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, y se crea el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, al que se le dota de más amplias competencias dentro de las que se incluye la determinación de estándares e indicadores de resultados, certificación del desempeño de instituciones, autoridades y actores de la educación, lineamientos para la capacitación magisterial y la formación docente y la gestión. Profesional magisterial, para directores y supervisores, además de la realización de estudios, mediciones e investigaciones especializadas, El organismo contará también, con un consejo consultivo de la mayor representatividad que, con visión de futuro, realizará un programa indicativo del más largo aliento, como ocurre en la mayor parte de los países desarrollados, un programa indicativo de 30 o 40 años, que permitirá darle continuidad a una política educativa de Estado. El Magisterio no se opone a la evaluación, cuando ésta es formativa, es decir, cuando se acompaña de los programas pertinentes de capacitación y actualización. Entérate, evaluación formativa y revaloración del Magisterio, puntos claves de iniciativa de reforma de AML o esta iniciativa recoge, por vez primera, las principales coincidencias de los foros de consulta educativa, los foros se realizaron en cuatro ejes, 1. Consulta digital, en la que se recibieron 64.213 propuestas, 2. Foros de consulta participativas, 31 foros con la participación de 70.593 asistentes y un diálogo educativo entre 17.179 personas. El tercer eje fue el diálogo social, con el fin de fortalecer la confianza entre autoridad, lo que permitió conocer la percepción de 1.707.458 ciudadanos en 1.654 municipios del país, y el cuarto eje fue el diálogo con directores y maestros, a través de los consejos técnicos escolares en 265.000 escuelas, con la respuesta de 110.981 cuestionarios, de los cuales 67.041 fueron de maestros, y 43.940 de directores. Reforma educativa de EPN fue una reforma que no consultó a los principales actores del sector educativo. Se redujo en esencia a condicionar la permanencia de los maestros a evaluaciones sin previa capacitación o actualización de los mismos. Contrasta el hecho que, en años de implementación de la reforma educativa se redujo a la máxima expresión el presupuesto destinado a capacitación, 1.700 MDP, y se destinaran 2.000 millones de pesos a propaganda de la reforma. Lee también, «Reinstalarán a maestros cesados por reforma educativa la evidencia de que la reforma educativa fracasó en su principal objetivo, que era la mejora del desempeño de los estudiantes fue que se reportó un resultado a la baja, tanto en la aplicación de la prueba planea, como en los resultados de las evaluaciones internacionales como PISA. En los errores de la anterior reforma está el del carácter punitivo y la afectación a los derechos adquiridos de los trabajadores. La reforma educativa fue reduccionista, se concentró simplemente en el tema evaluativo y en asuntos que tenía que ver con el régimen sindical, pero en realidad no fue una reforma que abarcara integralmente a la educación.